saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito a este canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido con que venimos hoy con el día 8 de la concentración del Miss Universo estuvieron en ensayos y en la noche tuvieron una cena de caridad por eso vamos a estar viendo varias imágenes de las chicas pues en lo que fue el escenario ahí lo están viendo ya marcado en el piso para que ya sepan cómo lo van a hacer allá porque es como una equis más o menos el escenario así que vamos a estar viendo eso y pues también imágenes al final también de la escena de caridad estuvieron allí con varias personas importantes divididas en mesas así que vamos a estar viendo eso miren qué bellas eso es unas imágenes de la noche aunque las vamos a ver más al detalle por favor suscríbete al canal ya estamos en los 17 mil 900 casi en los 18 mil pero saben que queremos llegar a la meta de los 20 mil suscriptores para este Miss Universo así que por favor suscríbete dale un momentito eso no te cuesta nada y a mí me hace muy bien me viene muy bien para los números para las oportunidades así que por favor suscríbete dale listo es lo único que te pido y te seguiré trayendo los resúmenes diarios y ayer les hice el top post primera semana y también pre preliminar porque ya mismo la preliminar es el 15 de noviembre así que ya eso está a la vuelta de la esquina y el Miss Universo el sábado así que comenzamos con Vietnam aunque parece de venezuela pero es de viernes ahí también está Zimbabue y otras candidatas no ahí la estamos viendo como ella estaba en la noche en la cena de cariak ahí junto a cambodia la chica de vietnam ahí estamos viendo las chicas de it's forbidden to make photos and videos there and in the evening vamos a ver a laos ven como se ve marcado el escenario ya vamos viendo lo que va a ser esta noche final dentro de lo que les regaló laos ella pues les regaló para el dinero de su país para que vieran miren qué bonito el traje de rusia en la noche a mí me fascinó a mí a veces me gustan algunos estrambóticos así me gustó mucho ese de ahí así es como se veía el lugar donde estaban que estaba divino y ahí ya estamos viendo a portugal no sé cuál es la candidata que está al lado yo verificamos ahí ven portugal dándolo todo la estaban grabando y de verdad que quedó genial esa esa toma hay un toque o hacia el momento pensé que era puerto rico portugal angola spain y brasil y listas para nuestro primer ensayo vamos a dar todo para que lo disfruten de una manera de una manera increíble muy buenas noches cómo están qué tan paraguay espero que super bien si da así que se me da usted y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me estaba escuchando, disculpe. ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada. Es tu primer día. Los rehusos de Panamá, por supuesto. La que estamos viendo. ¡Hola! ¡Hola! ¡No se deja conmigo! ¡No se deja conmigo! ¡No se deja conmigo! ¡No se deja conmigo! Y terminamos la primera parte de los ensayos. ¡Ay sí! ¡Ahora sí, almorzar! ¡Qué rico! ¡Comida! ¿Qué tal la coreo? ¡Super! ¡Les va a encantar! ¡Divino! ¡Va a ser espectacular! ¡Wait for it! ¡Hola chicos! So we are here having lunch. Here is Nicaragua. 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 Y así se ve Panamá en la noche con su traje. No sé si es azul o es púrpura. Bella. Ahí estamos viendo a la Miss Universe dando un mensaje. What truly is a dream is to be able to be here with all the delegates and the Miss Universe. En Centroamérica. ¡Latín Power! Filipinas junto a Nicaragua y junto a Thailand. Ella con las favoritas. Ahí colocándose el lipstick. Que no sé si es de los que... No sé de quién. Y así se veía en la noche de rosa. ¡Holís! Andamos aquí en el Salle. Costa Rica. Hacemos un pequeño break. Para los que andan alarmados de que estamos ensayando en una cancha. Eso es lo que está marcado en salón. Pero, o sea... Dándome perfil. Dándome rostro. Dándome pelo. Espera. Espero que estén muy bien. Regresamos del ensayo. No teníamos casi tiempo para alistarnos. Y entonces, bueno... Pudimos lograr alistarnos. Cambiarnos el look. Obviamente, usando diseño salvadoreño de Jesús Alvarenga. Que me ha salvado la vida. De verdad que sí, Jesúsito. Te adoro. Eres lo máximo. Y bueno, ahora vamos para la cena de caridad. Y obviamente me dice un maquillaje espectacular express. Cambió de look. Y bueno, vamos de blanco. ¿Qué tal? Los amo mucho. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Costa Rica! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Ya estamos viendo a Canadá. Cayman Islands. Canadá dándolo todo. Con un traje rosa, también. Canadá es de las que tengo muy presentes. si saben que hice el top ayer vayan a verlo no la tengo en el top pero la tengo muy cerca ahora vamos a ver estados unidos suscríbete y dale like y así estaba ella en la noche divina violeta cúrpura ya entre esos tacones son altísimos seguimos viendo imágenes de el ensayo en esta ocasión vamos a ver a cambodia ya está un poco más no sé lo que era este es el traje de la noche ahora tenemos a australia que no me colocó vídeos pero la pudimos ver en fotos y bella ahora vamos a recordar nuestra favorita si ella es argentina que estaba así en la mañana pero ya veremos el look de la si se veía miren eso cada vez nos enamoran más las chicas de argentina y a mí está hola mi gente hermosa feliz noche yo los saludo desde la gala de caridad como les como les había comentado yo me acerco más aquí porque no saben saber mi luz cortátil y a las tres de fotos se descargó entonces voy a acercar más la la vela para que me ilumine bueno yo sé que les había prometido un get ready with me que iba a ser un live pero ya no saben de verdad lo que fue llegamos y teníamos aproximadamente 40 minutos para cambiarnos hacer los maquillajes peinar así que bueno espero que esto le cueste el trabajo con esto es el primer reto mi gente ya tuvieron 40 minutos para verse así de divinas genial trabajo por eso mis amores está práctico es rápido y es elegante y bueno va a empezar la gana como pueden ver y hello here from denmark dinamarca dinamarca y ella vive en copenhagen yes we do and you should come for sure trust me i'm going to denmark yes and you need to ride me and we can go together for sure so we are sharing this table que me gusta todo decir come on girls llama 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 no puedo dejar la canción no 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 ella se la están pasando de lo lindo no ahí tenemos a jamaica ya diste like da like y seguimos viendo a jamaica en los ensayos ahí junto a bahamas bahamas de bahamas y y y y y y en la noche estaba de negro despampanante allá les queda muy bien el cabello recogido sigan esta muchacha esta chica yo soy jolly pr que hice una entrevista a puerto rico muy nice y 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 suscríbanse y like tengo viendo a francia y y ahora vamos con creo que es nicaragua o sí nicaragua estaba con ese traje bella ya van a ver ya van a ver y hermosa nicaragua te ves hermosa peruca mira un beso eso y 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 nos dio su pasarela, me encantó ese outfit, había dos outfits que en México no me habían gustado, vuelve a dármela toda con este outfit, se ve coronable, vayan a ver donde la tengo en mi top, porque me encanta México. ¿Estás emocionada? Sí, de 10, ¿sabes cuánto te emocionaste? 11. Muy emocionada. Bien, vamos. Vieron un poco de Italia e Irlanda, y ahora estamos viendo a India. Ella estaba bailando, estaba de negro como pueden ver en las noches, muy simpática, me está gustando tanto India que puede que esta niña esté en el top 5, lo he estado pensando mucho. Acuérdense que se los dije. No es que esté segura, pero podría pasar. Y miren eso, ella se transforma de ser una chica divertida, a de momento, boom, te doy la pasarela de reina que necesitas. Yo sé que hay gente que dice que no es muy bonita, pero hay mujeres que son despampanantes completas en un todo más todo. Y esa es India. Bella. Ya, rajada aquí. University of Pakistan 2023. Y finalmente estamos aquí, en la coreografía de día 1. Así que, personalmente, estoy realmente amando. Me encanta dancer, así que hay más movimientos de danza. Y en general, es una gran experiencia. Vamos viendo a Pakistán. Y así se vio en la noche, también de negro, muchas chicas de negro. Eh, Pakistán llegó hace poco, pero está, está llamando la atención de la gente, de los misolos y de los fanáticos. Muy, muy guapa esta niña. Venga, ahí está con su terrajecillo negro. Son imágenes de los ensayos. Y así estaba ella en la noche de blanco. Todo para todo. Todas, obviamente, grabaron el lugar. Miren eso. La tengo top ten a South Africa. Ahí estamos viendo a Zimbabue. Quien también está gozando de mucha popularidad últimamente. Y así fue el outfit de la noche. Me gustó mucho, de las mejores. Muy acertada. Miren esto. Onguchi. ¿Qué hacemos hoy? Cuéntanos en mi boca. Oh. como que le molestó mi gente el zapatito que también se lo puso en la cara y estamos viendo a netherlands me dejan en los comentarios que hubiesen hecho ustedes y llegó mi simpatía es mentira lo digo por el día que se quedó con los audífonos y no miro a nadie y siguió caminando en el palo ahora sí le tocaba laos asistaba en la noche de rojo buenos días creo que está bien buenas tardes ya comenzamos el primer día del entrenamiento por eso estaba un poco perdida porque no he podido tener la oportunidad de hacer con el celular pero vamos a almorzar por ahora estoy usando un vestido cómodo y tenis shoes por hoy también con tacones lo estamos combinando entonces espero que se entiendan un buen día un vestido espectacular excelente lesión le marca la figura ella es segura de sí misma amo ese audio dios mío me lo presta porque me lo presta me lo presta porque me lo presta cuando miren qué divina se veía a mí honduras la tengo en el top dentro del top 15 porque me está gustando mucho me parece una chica tan linda tan fresca miren eso con un cuerpazo entre que se ve elegante sensual pero no se ve vulgar sabes se ve pero con duras podría estar clasificando este año espero bellísima ahora estamos viendo a germany mi gente con ella me pasa que me parece muy infantil me parece demasiado niña como que no veo es pues eso no es una actitud como que de mí es linda sí pero muy delicadita no sé i jesús ecuador del aire stopper quien la tengo también el top vayan a ver donde la tengo junto a guatemala y ahí está pues llegando y saliendo del otro tema bien con el traje que iba a utilizar en la noche Divina, ven eso ahí Soy bella, aceptalo Y curazado, Dios mío Que tú la ves y dices, Dios mío, pero cómo puede ser tan alta Así es Ya la ven a ver en la noche Que tenía este atuendo No la tuve dentro del top, aunque puede ser de una chica Que es classic speaker Mírenla ahí Con su traje de la noche en video Es impresionante Pero vamos a ver si le da para clasificar Porque está dura la competencia Dura y dura, dura más dura ¡Bolivia! Quien también la tengo en el top Amo a Bolivia, la amo, la amo, la amo, la amo Quiero que clasifique Les cuento que ya salimos de nuestros ensayos Y ahora vamos camino al hotel Para cambiarnos para una cena de gala Que tenemos en menos de una hora Así que hay que cambiarse Flash Ya les voy a estar mostrando lo que voy a usar hoy La captura en la crámena Bolivia Bolivia Están hermosas Filipina Paraguay ¿Cómo están? Acabamos de llegar al lugar donde será la cena Bueno Disculpen que los tenga súper abandonados hoy Pero los ensayos han sido largos El ensayo ha sido largo Pero mañana otra vez en el desayuno Les haré un live Para contarles cómo nos fue En el primer día del ensayo Y ahí nos regaló Esa rica pasarela Bolivia Mea La amo La amo Me encanta Nunca me había gustado una boliviana así Bahrein Que en esa foto Dios mío La deben eliminar las fotos Porque quedó súper malo Albania Probablemente 27 años ¿Verdad? ¿Verdad? Y este fue su atuendo de la noche A veces Albania me gusta un montón A veces me parece demasiado exagerada No la veo clasificando Pero ustedes saben que las chicas de Albania son así Pero me gusta Me gusta como quiera esta niña Y ahora vemos a Guatemala Michelle Conn Miren ese traje rojo Qué divino En la noche Sigue subiendo Creo que el próximo top Puede que tenga a Guatemala Dije que fue una de las que tengo cerquita Cerquita, cerquita Porque Puede clasificar con mucha fuerza Aquí estamos viendo a Brasil Junto a Cayman Islands Junto a España y otras chicas España está en todos los videos Fechamos más un día Hello Fechamos más un día Aquí Maravilloso De ensayo No voy a mostrar para ustedes No muda Escoge No sé lo que estaba diciendo Pero bueno No sé lo que estaba diciendo No sé lo que estaba diciendo Aquí estamos en este maravilloso Con esta maravillosa Y bueno Hoy es chara Y estoy muy feliz de estar aquí Este es el entrevista Y nos vemos pronto Y ese fue el contenido de Brasil Ahora estamos viendo a Albania Perdón A Lebanon A Líbano Miren que guapa Sigue subiendo a Líbano Ahora estamos viendo a El Salvador Mi gente Si no tuviéramos el hate Que tiene la gente Contra El Salvador Estuviéramos diciendo Que guau El Salvador nunca envió Una candidata así de fuerte Pero como hubo la situación De con la primera finalista Y demás Pero la chica es buena Ojito con ella Ahí estamos viendo a Chile Celeste Viel Que estaba de rojo Papá Rojo pasión Y ahí junto a la Miss Está Miss Universe Perdón Debo decir Vienen a Chile Ahí llegando O saliendo No estoy seguro Creo que llegando al evento No Está ahí en la Ay me encanta No sé si es un tatuaje En la parte de atrás Qué lindo le queda Y este fue su outfit También tengo a Chile en el top Así que vayan a ver En donde tengo a Chile Me gusta mucho Celeste Viel Colombia Estaba de amarillo También la tengo en el top Vayan a ver Donde Y ahí está en la noche Con un traje como verde Verde azuloso Tornasol No sé cómo llamarlo Pero se veía exquisita Ella aprovechó su tiempo Frente a las cámaras Para darnos bastantes poses Hay gente que dice Que ella no va a clasificar Mucha gente dice que sí Yo creo que La tengo clasificando aún Me parece muy bella Y Todas sus salidas Y todos sus outfits Han sido divinos Miren ahí Aprovechó ya En el lugar tal cual Para darnos Varias transiciones De pasarela Como les había anticipado Bastante exótico El traje de la parte de atrás Tiene como mucha transparencia O bueno Hace la ilusión De transparencia Y ahí estamos pidiendo A Venezuela Si no me equivoco O sea Sé que es Venezuela Y España Pero no sé si el contenido Sí El contenido es de Venezuela ¡Venezuela! 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 ¡Un beso! ¡Venezuela! Estamos aquí Nos hemos tirado La regla de Menos de 15 minutos Prácticamente Pero mirando ¡Venezuela! 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 Junto a la Miss Universo Eso fue el top 2 pasado Puerto Rico Está ahí bien presente Con las chicas Ahí la vemos Junto a España Eso fue el traje De noche De España Miren qué guapas. Y ahí estamos viendo a República Dominicana en los ensayos, tal cual. Con El Salvador. Con sus botas. Saben que República Dominicana es una de las máximas. Top 5. Ellas siempre tratan de hablar con la gente, pero ya saben que las llevan a las millas, como decimos en Puerto Rico. Pero ahí ya la podemos ver mejor dentro del hotel. Llamen sus comentarios sobre República Dominicana y su like. Están dando like. Miren qué bella es la noche del like. Miren qué guapa. Este traje estaba brutal. Vieron que muchas utilizaron trajes negros. Y ahí las estamos viendo ya todas para que las vean así una tras la otra. Ese fue el resumen de hoy. Pero vamos a ver varias imágenes ahora de ellas para que uno pueda hacerse la idea viéndolas una tras la otra. Miren qué guapas. ¿Cuál es tu favorita? Déjamelo en los comentarios. ¿Quién está por ahí conectado? Chelly, me imagino. Déjamelo empezar a decir nombres que después se me quedan. Miren qué guapas. Miren qué guapas. Adorecen, pero se han visto regias mucho glamour en el Miss Universo. Miren qué guapa Jamaica. Guatemala, que siempre sale bien sexy, pero no vulgar. Es lo que quiero decirles. Bueno, mi gente, ya espero que hayan dado like a este contenido, que se hayan suscrito, que sean parte de la familia, que hayan visto el top, que estén viendo los resumen del diario. Todo eso yo espero que lo estén haciendo, mi gente linda y bella. Hoy voy a tratar, pero no es una promesa, de hacer el resumen diario de hoy sábado, hoy en la noche. Vamos a ver, porque si tienen un evento ellas, que sea hasta muy tarde, ahí se me va la idea, porque tengo que esperar a que ellas lleguen para tomar esas imágenes de cuando llegan. Así que, mi gente, vamos a ver si me sale la idea de que hoy mismo pueda publicar el día 9, que es el que está corriendo. Déjame tu comentario, vayan a ver todo el contenido, suscríbanse, supercalco, todo lo que ustedes quieran. Siempre bienvenidos, los amo, nos vemos en la próxima y recuerda que mi nombre lo es John Alicea.